Buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos. Qué gusto es tenerles aquí y estar con ustedes una vez más en esta noche. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y también vamos a entregarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero antes de orar por nuestras semillas, yo quiero leerles un versículo y es Levítico 27 30 y dice la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Iglesia, yo quiero que nosotros entendamos que estemos o no de acuerdo. Dios ya ha apartado esa décima parte de nuestros ingresos como algo santo y algo consagrado para Él. Y el nosotros sembrar y honrar a Dios con nuestra obediencia es lo que va a traer la bendición a nuestras vidas. Entonces yo les animo a que ustedes pongan toda su fe, toda su obediencia y su amor en esta semilla y crean porque su obediencia y su honra al Señor va a traer fruto de estas semillas sembradas. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre, por esta semilla que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Oramos, Señor, que tú hagas que esta semilla crezca y de fruto abundante, Señor. Que no sólo supla nuestras necesidades inmediatas, Señor, sino que sobreabunde para que nosotros podamos engrandecer tu reino y ser de bendición a otros y bendecir la vida de las personas que más necesitan, Padre. Yo oro, Señor, que cada persona que está dando en este momento su diezmo y su ofrenda, Señor. Yo oro que tú observas y tú ves su obediencia y su honra a ti, Padre. Sabemos que tú no te vas a olvidar de nuestras semillas, no te vas a olvidar de nuestra obediencia, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te honramos, Señor, en este momento con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta noche. Quiero entregar este tiempo al Señor antes de que empecemos la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche. Padre, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra diariamente, Señor. Te damos gracias por nuestra iglesia, por nuestro hogar, por nuestra familia espiritual. Gracias, Señor, porque somos parte de un legado increíble, Señor. Y oramos, Señor, en este tiempo que tú toques nuestro corazón. Yo oro, Señor, que va a haber mentes abiertas, corazones abiertos, listos para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada Iglesia, qué gusto es estar con ustedes una vez más. Y en este tiempo he estado orando porque ya estamos prácticamente a las puertas del 2024. Y le he pedido a Dios que me muestre qué es lo que más necesitamos escuchar en este tiempo. Y hoy yo quiero predicarles sobre ser valientes y avanzar. Y por eso hoy mi predica se llama avanzar es para los valientes. Y quiero empezar leyendo un versículo que es Isaías 43 18 de la versión nueva traducción viviente. Y dice pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Otra versión dice olviden las cosas de antaño yo ya no vivan en el pasado. Dice Isaías 43 18 versión NBI. Alguna vez yo estaba leyendo diferentes cosas en el internet y leí una frase que no necesariamente era por un pastor pero leí una frase que decía el parabrisas que está al frente tuyo es más grande que el espejo para ver lo que está detrás tuyo. Porque lo que está delante es más importante que lo que tú dejas atrás. Entonces eso me hizo reflexionar y pensar y es verdad. Cuando estamos manejando en un carro, en un auto, nosotros no podemos ver atrás todo el tiempo. De hecho si no vemos adelante podría ser fatal lo que nos pasa. El tipo de accidentes, del tipo de choques que podrían suceder si estamos constantemente por más que nuestra mirada no esté hacia atrás y nuestros ojos están solamente en el espejo para ver lo que está atrás nuestro. Nadie podría manejar en paz y tranquilamente y de manera ordenada. Entonces otra pregunta vino a mi mente y dije ¿por qué no vemos de esa manera y con esa perspectiva nuestras vidas? ¿Por qué no vemos con esa perspectiva de que si sólo me enfoco en lo que estoy dejando atrás y sólo veo lo que estoy dejando atrás? ¿Va a ser fatal lo que me va a pasar al frente? ¿Y por qué estamos dispuestos a que nuestra vida se convierta en un choque o en el accidente más grande? Simplemente porque no podemos tomar la decisión y disciplinarnos a no vivir en el pasado y dejar de mirar atrás. Quiero leerles otro versículo que habla mucho sobre esto y es Romanos 8 18 que dice NBI dice de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. En este versículo el apóstol Pablo nos dice nada. Eso significa nada iglesia. No podemos permitir que nada tome nuestra atención o capten nuestra atención o nos encarcelen nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones algo del pasado más que de lo que está delante de nosotros y lo que está por venir. Absolutamente nada se compara a la gloria de Dios que se va a manifestar en nuestras vidas en el futuro y en el presente que estamos viviendo. Y hay una razón por la cual Dios permite que veamos lo que viene en una magnitud más grande que lo que estamos dejando atrás. Y eso es porque Él quiere que nuestros ojos estén primeros siempre en Él y luego en lo que está por venir. Es decir, Dios permite que tengamos tal vez pequeñas, pequeñas imágenes, recuerdos o fotos de lo que ya pasó, pero Él permite que veamos todo lo que se viene de una manera grande, de una magnitud inmensa, de una manera mucho más majestuosa que lo que está atrás. ¿Por qué? Porque Él quiere que primero nuestros ojos estén en Él. Señor, lo que se viene es tan grande para mí que yo tengo que poner mis ojos en Ti y mis ojos tienen que estar primariamente en Ti, no en la gente, no en mis circunstancias, no en los lugares, no en mis finanzas, no en las personas. Y segundo, Dios quiere que nosotros veamos en una magnitud increíble el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces yo quiero que en esta noche ustedes repitan conmigo y digan, no puedo cambiar lo que ya pasó y no puedo cambiar mi pasado. Iglesia, no podemos cambiar nada por lo que ya hemos pasado, no podemos recuperar el tiempo perdido, no podemos recuperar el dinero gastado, sea que lo hayamos gastado bien o sea que lo hayamos gastado mal, no podemos traer de regreso aquellos que ya han pasado a la eternidad antes que nosotros, seres queridos, amigos, no podemos traerlos de regreso, no podemos recuperar tal vez esa relación que terminó mal, que tal vez yo tenía mis esperanzas en esa relación. Puede ser una relación amistosa, puede ser una relación amorosa, no podemos retractar palabras dichas, no podemos cambiar lo que ya fue. Y es importante que entendamos que no sirve de nada vivir viendo hacia atrás y enfocándonos en la parte de atrás. Y quiero darles un ejemplo que para mí siempre va a ser un ejemplo que nunca se va a volver viejo. Nunca va a estar, nunca nos vamos a aburrir de este ejemplo y para mí el ejemplo más claro de esto es el Rey León. Entonces, si ustedes recuerdan, para los que han visto la película, que espero que la mayoría de ustedes hayan visto la película, Simba de niño perdió a su padre. Y en muchas maneras le hicieron sentir como que él fue el culpable por la cual él perdió a su padre. Entonces, Simba huyó y después creció. Y el amigo, el mejor amigo de su padre, que era el consejero, era un mandril, es un mono, que se llamaba Rafiki. Y Rafiki le encuentra y le empieza a recordar quién él es y le empieza a recordar que él tiene un propósito. Entonces, Simba tiene una visión de su papá que le dice, recuerda quién eres. Eres mi hijo y eres el rey que debe estar ahorita liderando la manada. Eres el rey de los leones. Entonces, él le dice, ¿cómo puedo regresar, padre? No soy lo que era antes. Ya las cosas no son como era antes. Y simplemente, como ustedes saben, esa visión de Simba viéndole a su papá se acaba en ese momento. Entonces, Rafiki empieza a ayudarle a entender el mensaje. Entonces, Simba le dice a Rafiki que él todavía sentía el dolor del pasado. Y Rafiki le dijo, es verdad, el pasado puede doler, pero hay dos opciones. Tú puedes huir del pasado o puedes aprender de tu pasado. Cuando tú huyes de algo, constantemente estás viendo hacia atrás. Cuando jugamos a las cogidas de niños o cuando le hiciste algo a tu hermano o a tu hermana y después ellos quieren vengarse, entonces tú corres y estás viendo hacia atrás para ver si ya te alcanza. Pero cuando confrontas lo que te persigue, lo dejas atrás y decides aprender de esa lección y tomas mejores decisiones en el futuro. Entonces, a veces no podemos dejar de ver atrás porque no queremos confrontar nuestro pasado. A veces no queremos dejar de ver atrás porque tenemos miedo de lo que vamos a ver o de lo que nos toca confrontar. A veces es perdonar, a veces es pedir perdón. Pero cuando confrontas lo que te persigue, tú vas a ser libre. Y como les dije hace un momento, vas a tomar mejores decisiones. Vas a tomar mejores decisiones, vas a entregarle a Dios tu vida, vas a tomar decisiones más espirituales. Cuando tú dejas atrás y decides aprender, no hay nada que te preocupa, no hay nada que te persigue y por eso no hay razón para constantemente estar viendo hacia atrás o estar viendo por encima de tu hombro que te acecha o que te persigue. Ahora, tal vez ustedes digan, pero yo no estoy huyendo de nada. Entonces, hay otras maneras también de ver atrás y es, tal vez tú extrañas cosas del pasado, gente del pasado, etapas del pasado, experiencias del pasado. O tal vez simplemente no puedes soltar cosas del pasado, cosas que te pasaron, cosas que tal vez gente hizo en contra tuyo o gente que perdiste. Y esas cosas de nuestro pasado, sean cosas buenas que nos pasaron o sean cosas negativas, se convierten en pesas muertas de tu vida. Entonces, imagínate tú caminando, tu diario vivir, como papá, como mamá, como trabajador, como hijo, como hermano, hermana, esposo, esposa. Solo imagínate teniendo esas pesas del gimnasio aquí colgadas en tus hombros. Cinco kilos en un lado, cinco kilos en otro lado y después en tus hombros y en tus brazos, tres kilos acá, tres kilos allá. O sea, eventualmente eso no te va a permitir seguir hacia adelante. Y solo cuando tú decidas despojarte de esas cosas, vas a poder avanzar y cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay pesas que nos ayudan a fortalecer, como muchos de ustedes seguramente lo hacen. Hay ciertos tipos de ejercicios con peso que nos ayudan a fortalecer nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra espalda, nuestro torso, aún nuestros tobillos y todo ese tipo de cosas. Pero hay pesos que nos pueden hacer daño, pueden causarnos lesiones, pueden causarnos problemas con nuestras rodillas. ¿Dónde están los de 30 para arriba? Digan amén. Nuestra espalda, nuestros tobillos, etc. Lo mismo aplica a pesos emocionales, mentales y espirituales. Vas a estar lesionado, vas a estar con dolor, vas a estar con hernias, vas a estar con esguinces espirituales, emocionales y mentales. Y a veces venimos cargando estos bagajes por años y años porque estamos viviendo con nuestra mirada hacia atrás. Y en esta noche, iglesia, Dios quiere que tú sueltes y simplemente camines recto, erguido, con la mirada hacia el frente para que puedas enfocarte en lo que está al frente de ti. Alguna vez leí la historia de una madre que ella había perdido su bebé de tres meses y ella estaba completamente devastada. Y no es para menos. Para las personas que han perdido algún bebé, sea en el vientre o sea afuera, sabemos del dolor de eso. Pero ella tenía tres otros hijos que le necesitaban. Y en la historia, esta mujer cuenta que ella ya había pasado por un periodo de depresión de seis semanas. Su hijo, el que le venía justo al bebé que falleció, era todavía muy pequeño. Tenía solo un año, nueve meses. Y ese niño había estado abandonado emocionalmente, mentalmente y físicamente por su madre. Los otros niños también. Y de todas las personas que ella se hubiera imaginado, fue su suegra la que vino y le dijo, no voy a tratar de entender el dolor que estás viviendo ahorita, al haber perdido tu hijo de tres meses. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes que levantarte y tienes que soltar a tu hijo. Porque no hay nada que puedas hacer, él no va a regresar. Tu hijo está en manos de Dios, pero tienes tres otros niños al frente tuyo. Tu hijo, por más que le amábamos, mi nieto, por más que le amábamos, ya está atrás. Pero adelante tuyo hay tres otros niños, con un propósito, con un llamado de Dios en su vida, que te necesitan. Y por eso tú tienes que dejar de ver hacia atrás a tu hijo que ya está en la presencia de Dios y enfocarte en tus tres hijos que están al frente tuyo y que todavía les tienes aquí en la tierra. Y esa historia me conmovió mucho. Porque como padres, como hermanos, como hijos, como hermanos, como amigos, sabemos lo difícil que es soltar y perder a alguien. Pero al mismo tiempo entendemos, y con esta historia pude entender más profundamente la urgencia de que dejemos de ver atrás, de que dejemos de vivir o aferrarnos al pasado o a lo que ya fue, a lo que ya pasó. Lo que se quedó atrás ya no está dentro de tu control, está en las manos de Dios. Aprende, iglesia, obliguense a dejar que Dios tome el control de sus vidas, de las cosas pasadas, presentes y las cosas que vienen. Quiero leerles un versículo de Job 12.10, versión NBI, que dice, Tomando en cuenta que Job ya había vivido un leve infierno en su vida, perdió todo y a todos, en medio de todo esto Job dice, En sus manos está la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano. Esa persona o familiar que tanto amabas que murió, no estaba en tus manos, estaba en sus manos, iglesia. Esa relación que tanto querías que funcione, esa relación en la que pusiste tus esperanzas, tu futuro, tus sueños, ahora está en sus manos, no en las tuyas. Ese trabajo que perdiste o que nunca llegaste a tener, ese sueño que no se cumplió, está en sus manos, no en las tuyas. Y es importante que tú aprendas a soltar las cosas y que Dios tome el control de tu vida. Porque iglesia, Él va a hacer un mucho mejor trabajo que nosotros pudiéramos hacer y soñar en que podríamos hacer. Quiero leerles Filipenses 4.6, versión NBI, que dice, No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Yo recuerdo que después de que mi mamá falleció y fue la presencia de Dios, los primeros meses, las primeras semanas y meses, yo tenía miedo, estaba preocupada. A pesar de que ya soy una mujer adulta, estoy casada, mi padre estaba todavía conmigo, mis hermanos son hombres adultos también, yo me sentía desprotegida, tenía miedo, en cierta manera hasta tenía un sentido de orfandad y yo no entendía por qué. Pero una vez que yo leí este versículo dije, no me voy a preocupar por nada. No me voy a preocupar, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, porque créanme, le rogué a Dios, le presenté mis peticiones a Dios. Le presenté mis quejas a Dios, si puede decirse de esa manera, y le di gracias. Entonces, aquí lo que yo veo en la Biblia nos está dando la receta para la paz y la felicidad y el gozo. Número uno, no te preocupes. Yo sé que es muy fácil decir eso, pero muy difícil practicarlo. Pero sí es posible, porque la Biblia dice que tenemos el poder, el amor y el dominio propio para hacerlo. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, iglesia. Entonces, número uno, no te preocupes. Número dos, cuéntale a Dios lo que pasa. No es que, oh Dios santo, poderoso de las huestes celestiales. No, Dios es nuestro padre, iglesia. Dios quiere que tú te acerques como un hijo se acerca a su hijo y le dice, papi, pasó esto, papi, estoy enojado, o papi, quiero esto. Anda donde tu padre, cuéntale lo que está pasando. Hazle tus peticiones a Dios, hazle tus peticiones a tu padre. Y número cuatro, agradecele, agradecele. Mi hijo, mi esposo y yo estamos trabajando en este tiempo con nuestro hijo de ser agradecido. Y hay veces que él pide ciertas cosas. ¿Puedo irme a la casa de mi amigo o puede mi amigo venir? No, mi hijito, no, mi amor, hoy es día de escuela. Y hemos estado practicando el ser agradecidos por lo que ya tenemos, por lo que ya pudimos tener, por las experiencias, por el tiempo que pudimos invertir con gente, con amigos, y no enfocarnos en lo que no tenemos en este momento. Entonces, a veces, como ustedes saben, padres, parece que a los hijos les entra por aquí y les sale por acá. Y el otro día, mi hijo me pidió algo y le dije, no, no va a ser posible hoy. Y con lágrimas en los ojos me dijo, ok, mami, a pesar de que no se está haciendo lo que yo quiero, estoy agradecido. Claro, fue un momento de victoria para mí como mamá. Y al mismo tiempo dije, ¿por qué no somos así con Dios? Iglesia, Dios nunca nos ha fallado. ¿Por qué no podemos ser así con Dios? Agradecerle, agradecerle porque ya sabemos que Él ya lo hizo. Y cualquier cosa que falta por hacer, Él ya lo va a hacer. ¿Amén? ¿Por qué decidimos siempre complicar las cosas? ¿Por qué tenemos que ser esos seres humanos que complican las cosas? Iglesia, más que nunca me he dado cuenta, sí podemos controlar. Sí podemos controlar nuestras emociones. Sí podemos controlar nuestra mente. Porque tenemos ese control espiritual y esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Sí podemos controlar la negatividad. Sí podemos controlar el desánimo. Sí podemos controlar la preocupación. Es cuestión de que nosotros le entreguemos a Dios el poder de las cosas. ¿Amén? Pero para lograr todo esto, como les decía, controlar, ser disciplinados, entregarle a Dios, decidir, tener paz, decidir, tener gozo. ¿Por qué? ¿Es importante que Dios se encargo? ¿Es importante que dejemos que Dios se encargue de nuestras vidas? ¿Para entregarle el control? ¿Para avanzar? ¿Y para enfocarnos en lo que está delante y no lo que se dejó atrás? Para todo eso. Y para todo eso hay una palabra. Ser valiente. La valentía. Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. La valentía no solo se ve en grandes actos, iglesia, sino en los actos del día a día. Voy a caminar en perdón. Voy a pedir perdón. Voy a caminar en humildad. Voy a ser honesto. Voy a honrar. Voy a obedecer. No voy a chismear. No voy a calumniar. Voy a ser un canal de gozo y de paz. Una fuente que traiga luz, gozo, paz, felicidad a la gente. Voy a enfocarme en lo que Dios ha puesto delante de mí. Ya no voy a vivir ni permanecer en el pasado. Para todas estas cosas necesitamos valentía. Y nosotros debemos tomar nuestras fuerzas de la fuente más poderosa que es Dios. Y quiero leerles Salmo 59.9. Dice, tú eres mi fuerza. Yo espero que me rescates. Porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. El rey David seguramente estaba en uno de sus momentos de ansiedad, de aflicción. Pero él dice, tú eres mi fuerza. Él está afirmando algo que ya es. Espero que me rescates. Eso significa que tenemos la plena seguridad y vamos a esperar en paz al tiempo de Dios. Cuando Dios intervenga en la situación. Porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, iglesia. Y de esa fortaleza vamos a sacar la valentía y el coraje para enfocarnos en lo que está al frente de nosotros. Amén. En Deuteronomio 31, versículo 6 dice, así que sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Iglesia, esta es una promesa, esta es una promesa de Dios, no es una posibilidad. Esta es una promesa que nosotros tenemos que recordar y hablarla y repetirla y meditarla y escribirla. Si tienes que escribirlo en alguna parte de tu habitación, donde tú ves todos los días, hazlo. En el carro, en la ducha, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. En Isaías 40, 31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo creo que he contado esto muchas veces, pero algo muy particular de las águilas es que mientras cualquier otra ave se esconde cuando hay una tormenta, específicamente una tormenta eléctrica con rayos y truenos, el águila decide volar. Volar lo más alto posible hasta que llega por encima de la tormenta y mientras hay un caos abajo, el águila está encima de la tormenta, por encima de las nubes, con el sol. Pero para llegar a volar encima de la tormenta, el águila tuvo que enfrentarse con los truenos, tuvo que enfrentarse con los rayos, tuvo que enfrentarse con la lluvia, con el agua, con los vientos fuertes. Eso toma coraje y eso toma valentía, iglesia. Para que nosotros podamos volar por encima de las tormentas de nuestras vidas, tenemos que sacar nuestras fuerzas de Dios y ser valientes. Así que yo les animo en esta noche y les digo, avanza, pon tus ojos en lo que está al frente de ti, mira hacia el horizonte, tal vez no veas muchas cosas al principio, tal vez veas un futuro incierto y eso te asusta. O tal vez no puedes soltar lo que pasó porque te sientes que te quedas sin nada y no puedes soltar porque sientes que a lo que te estás aferrando es lo último que te queda. Pero tal vez has pensado que si necesitas estar sin nada y con las manos vacías para recibir lo que Dios te quiere dar. Tú no puedes recibir algo nuevo de Dios si tú estás lleno de cosas en tu vida. No hay espacio. Entonces, iglesia, yo les animo, hagan espacio para lo que Dios quiere traer a sus vidas. Hagan espacio para que Dios vuelva a llenar tu vida de cosas nuevas. Así que hagámoslo. Hagámoslo con miedo, pero hagámoslo con valentía, con coraje y con la fuerza de Dios, iglesia. Yo quiero que en este momento, si estás solo o con tu familia, tú te tomes de la mano de tu familia o solo y levantes tus manos y simplemente le entregues a Dios. Señor, en esta noche te entregamos todas las cosas, las cosas buenas, las cosas malas, nuestros logros, nuestros errores, Señor, las cosas que nos han hecho, las cosas que hemos hecho. Señor, decidimos soltar y despojarnos, Señor, de todos esos pesos muertos, de todo ese bagaje, Señor. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que está al frente nuestro y no en el espejo que solo nos muestra pequeñas réplicas de lo que ya fue y lo que ya pasó. Señor, Señor, enseñanos a dejarte tomar el control de nuestra vida, a dejar que tú seas el capitán del barco, Señor. Señor, danos la valentía, el coraje y tu fuerza, Señor, para volar encima de la tormenta. Señor, en esta noche, si necesitan, repitan después de mí, díganle, Señor, en esta noche yo perdono a las personas o a la persona. Y ustedes saben lo que esa persona hizo o personas hicieron. Y también, Señor, en esta noche yo te pido perdón por todas las cosas, Señor, que yo he hecho, Señor, que han causado que yo viva y esté estancado en mi pasado. Señor, yo suelto todas las etapas y los momentos hermosos de mi vida. Y, Señor, yo suelto todos esos momentos oscuros y difíciles, Señor. Señor, yo abro mi vida, abro mi corazón y yo abro espacio para que tú llenes mi vida nuevamente de las cosas que son importantes, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tal vez esta es tu primera vez escuchando esto, o tal vez en algún punto te alejaste de Dios, yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Y digas, Señor, en esta noche yo reconozco que te necesito. Reconozco que no puedo cumplir mi propósito sin ti. Padre, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Y yo te invito a que tú seas el Señor de mi vida. Te invito a que tú vivas y permanezcas en mi corazón. Que tu presencia invada mi vida, Señor. Que tú seas el Señor y mi Salvador, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Y en esta noche yo reconozco tu existencia, tu sacrificio y tu salvación y tu perdón en mi vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón y por tu restauración en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, yo oro que ustedes sean bendecidos y que el 2024 sea un año increíble en el que ustedes puedan avanzar y solo enfocarse en las cosas increíbles y grandes y el propósito que Dios tiene para su vida. Les bendigo y nos vemos pronto. Gracias.